¿Te gustaría saber cómo puedes anticiparte al mercado de bienes raíces? ¿Quieres invertir en el 2024 pero no estás seguro? ¿Quieres saber el momento correcto? Vamos a hablar de eso. Todos conocemos a alguien o tenemos una historia de cómo a través de los bienes raíces alguien estuvo a punto de ser millonario pero dejó de ir la oportunidad o se le fue esa oportunidad maravillosa. ¿Cómo podías lograrlo tú en este 2024? Esa es la gran diferencia Esa puede ser la gran diferencia en tu vida No dejar ir esa oportunidad ¿Cómo puedes anticiparte al mercado y ganar en bienes raíces? En 1965 Paul J. Getty el entonces hombre más rico del planeta escribía un artículo llamado Una perspectiva real sobre el negocio del real estate y con este juego de palabras Getty cuenta cómo en 1880 su tío tenía una propiedad enorme en Detroit y la vendió porque se le presentó una buena oportunidad pero hacia 1920 unos cuantos años después de que su tío había vendido esa propiedad pudo haber hecho multimillonario a su tío y a toda su familia y a toda su familia esa propiedad que fue una granja vendida en 1880 unos años cuantos años después había literalmente multiplicado no triplicado, no duplicado multiplicado su valor pero su tío dejó ir la oportunidad Después cuenta cómo en 1906 su padre, padre de Getty tuvo la oportunidad de comprar Santa Catalina Island en las costas de Los Ángeles por cierto si vives en Los Ángeles o vas de visita, vas de paseo a Los Ángeles no dejes de ir a esta isla es una experiencia impresionante es mucho más bonito que ir al Paseo de la Fama mucho más bonito que ir a Beverly Hills hay muchas personas que van a Los Ángeles y no encuentran actividades interesantes por hacer conocer esta isla Santa Catalina Island no solamente vas a pasar un día muy interesante te recomiendo que subas a la cima en un vehículo todoterreno no te quedes caminando ahí en la costa porque vas a entender mejor tú que eres inversionista a ti que te interesan los bienes raíces va a ser un viaje muy interesante de esta isla habla Paul Getty cómo su padre la pudo haber comprado por 250 mil dólares la isla completa y por lo tanto en 1965 Getty escribía que la isla nuevamente la isla completa valía decenas de millones de dólares como ya podrás imaginarte o puedas estarte preguntando en el 2024 no hay una sola casa que valga menos de un millón de dólares ya no es la isla completa olvídate de la isla una sola casa y el promedio está arriba de los dos millones de dólares historias como esta las escuchamos todo el tiempo y yo quise hacer referencia a este artículo que tiene bastantes años de haber sido escrito la mayoría de nosotros no habíamos nacido cuando Paul Getty escribía este artículo no pudo haber escrito ayer la información sigue siendo la misma por eso es importante conocer nuestra historia y estudiar nuestra historia porque a través de la historia podemos no volver a cometer los mismos errores y podemos también hacer cosas mucho mejores con nuestro presente porque ya tenemos ese antecedente de lo que pasó y va a volver a pasar sin embargo lo que hacemos es creer que esa oportunidad no se va a repetir o que la oportunidad no es para nosotros o que donde yo vivo aquí es diferente aquí no sucede así esta historia sucede miles de veces en todo el mundo yo estoy seguro que tú recuerdas o conoces al menos una historia similar a esta de tu país de tu ciudad de tu infancia esto sucede todo el tiempo y en todo el mundo en bienes raíces por eso este puede ser tal vez el primer paso que tú deberías dar si quieres anticiparte al mercado si quieres ganar y ganarle al mercado dejar de pensar que tú no lo mereces dejar de pensar que hoy eso ya no se puede que en tu ciudad es diferente que en tu país es diferente algo más que escribió Getty y que pudo haber escrito hoy acerca de los bienes raíces y acerca de las inversiones en acciones para aquellos que les gusta el mercado de valores Getty escribía en este mismo artículo en los bienes raíces como en el mercado de valores es el inversionista paciente e inteligente quien hará dinero en el largo plazo el especulador en bienes raíces así como el especulador en acciones en mercado de valores pueden hacer algo de dinero en el corto plazo pero corren riesgos mucho más altos y sus utilidades nunca serán como las de el inversionista que está viendo el largo plazo esto sucede el día de hoy y seguirá sucediendo por siempre no seas tú parte de esas personas que caen en la trampa de querer utilidades rápidas utilidades inmediatas toma esto muy en cuenta si quieres entrar a este negocio de los bienes raíces porque las utilidades no son de la noche a la mañana o si alguien te está ofreciendo utilidades extraordinarias y muy rápidas a través de invertir con él con ese grupo o comprar ese curso que te garantiza utilidades rápidas inmediatas garantizadas puedes estar corriendo un riesgo muy alto esos negocios sencillamente no existen los negocios no son así si esas personas que te están garantizando te están diciendo que tienen un gran negocio que entres a invertir con ellos si en realidad el negocio fuera tan bueno no necesitarían tu dinero con su propio dinero repetirían la fórmula una y otra y otra y otra vez y no tendrían que estar afuera buscando inversionistas ten mucho cuidado si la mejor herramienta que te están ofreciendo para invertir son utilidades fácil y utilidades rápidas lo más probable es que ese negocio no termine bien dicho lo anterior este es un gran momento para comprar en Estados Unidos porque todavía el día de hoy más del 70% de las personas siguen pensando que no es buen momento para comprar ya algunos mercados como Florida como Texas están dando muestras de ligeras bajas en los precios cada vez hay un poco más inventario el panorama se ve un poco mejor pero este es el momento que tú aproveches porque cuando digan que el mercado es perfecto para invertir que la tasa de intereses es perfecta para invertir y ese 70% de personas que están esperando el momento correcto entran al mercado entonces ya será demasiado tarde yo sigo diciendo que el mejor momento para comprar fue en octubre del 2023 pero el segundo mejor momento es hoy aprovecha que las personas siguen espantadas por los considerados elevados precios y por los considerados altos intereses compra el día de hoy y en un año en dos años en cuatro años que los intereses bajen tú haces un refinanciamiento y vas a tener acceso a la mejor tasa de interés que esté en ese momento la tasa de interés más alta que vas a pagar tu propiedad es la que contrates hoy a partir de eso a partir de esa compra el interés que contrates a tasa fija no puede sino bajar solamente va a bajar en el futuro ya no puede ser ya no puede subir más así que no tienes que esperar el mejor interés que vas a conseguir en la compra de tu casa es el que contrates hoy si quieres comprar tu casa tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie no quieres levantar el teléfono te invito a comprar mi libro guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar pero si ya estás listo para comprar tu primera casa me puedes llamar yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño pero el precio así como en el artículo de Getty así como esas historias que tú conoces así como esas historias que has escuchado desde tu infancia entre más tardes en tomar la decisión de comprar tu propiedad esa propiedad va a subir de precio puede bajar temporalmente pero en el largo plazo siempre suben de precio Getty termina dándonos 10 reglas generales para reducir nunca puedes evitar pero para reducir el riesgo en bienes raíces y comprar de una manera más inteligente número 1 estudia tu mercado no veas las noticias de cómo está el mercado en el país estudia tu mercado estudia tu ciudad estudia tu estado si tienes un interés o posibilidad de comprar en diferentes ciudades estudia ese mercado vigila ese mercado no le pongas tanta atención al mercado del país porque considera tantos elementos y tantas ciudades y tantos estados literalmente miles de ciudades que estudiar el mercado a nivel general no te va a ayudar mucho número 2 edúcate sobre las transacciones en bienes raíces no te avientes al ruedo no hagas tu inversión con un total desconocimiento asesórate con personas que conozcan el tema yo personalmente tengo licencia federal para hacer hipotecas en Estados Unidos tengo contacto con más de 200 bancos en todo el país y te puedo poner en contacto con personas de mi confianza en tu zona para que te ayuden a comprar tu casa con una hipoteca si no conoces a nadie si no tienes a quien preguntarle comunícate conmigo y yo te puedo ayudar a conseguir un gerente de hipotecas que te consiga el dinero que es lo más importante y un vendedor de casas que te ayude a gastar ese dinero en la mejor inversión en la mejor compra para ti por cierto el número 3 según Getty utiliza agentes de bienes raíces que tengan experiencia que sepan lo que están haciendo lamentablemente en Estados Unidos hay cientos de miles de agentes de bienes raíces de medio tiempo que en realidad no tienen la experiencia no tienen el conocimiento y ni siquiera tienen el tiempo para mostrarte las casas cuando tú puedes porque ellos tienen otro empleo por eso Getty te recomienda que utilices un agente de bienes raíces profesional que tenga el conocimiento que tenga la experiencia en el caso de nosotros que sea bilingüe que hable español y que hable inglés para que te pueda asesorar correctamente no solo en la compra sino en todos los aspectos legales y de tu contrato número 4 haz un presupuesto completo es decir no solo cuánto vale la casa porque vas a tener costos de cierres tienes que pagar seguro tienes que pagar escrituración tienes que pagar impuestos posiblemente tengas que hacer una reparación después de haber recibido la casa haz un presupuesto que incluya absolutamente todo para que no te quedes sin fondos a la mitad del camino número 5 paga un avalúo si tú haces tu compra con una hipoteca esto va a suceder automáticamente por eso yo le recomiendo a las personas que aunque tengan para comprar en efectivo compren con una pequeña hipoteca el mínimo 100 mil dólares si la propiedad vale 500 pongan 400 de su bolsa estoy hablando de las personas que los tienen y hagan una hipoteca pequeña de 100 mil dólares porque la hipoteca es la que te va a garantizar que todo el procedimiento está bien hecho porque el banco no quiere perder el banco no te va a dejar perder entre otras cosas según recomienda Getty a través de pagar un avalúo de un tercero que no esté relacionado con la operación número 6 paga una inspección a la propiedad son dos eventos diferentes son dos funciones diferentes son personas diferentes quienes hacen la inspección y el avalúo y si tú compras con una hipoteca y con un agente de bienes raíces profesional estas dos funciones que recomienda Getty las van a hacer y van a dirigirlas por ti tú vas a estar encargado de pagarlas es parte de tus gastos es parte de tu inversión pero te van a ayudar a que esa inversión sea muchísimo más segura y rentable en el caso de las compras por inversión número 7 según Getty tómate tu tiempo compra con paciencia no quieras comprar la primera propiedad que te muestran así te enamores de ella así no quieras gastar en otro avalúo no quieras gastar en otra inspección tómate tu tiempo a mí personalmente me ha tocado pagar hasta tres inspecciones para lograr una sola compra sin embargo es mucho mejor salirse de ese negocio si la inspección o el avalúo revelan cosas que te están diciendo que no es una buena inversión al final del día al perder ganarás número 8 ten una asesoría legal completa nuevamente esto lo puedes lograr si tienes un agente de bienes raíces yo no soy agente de bienes raíces y si tienes una hipoteca número 9 esta pregunta me la hizo un cliente muy inteligente un cliente que es gerente general de una compañía de contabilidad en Estados Unidos me dijo Alberto ese seguro de título yo para qué lo quiero yo le dije mira sinceramente no he visto nunca que haya un problema con el título de una propiedad pero a mí personalmente me gusta comprarlo porque tiene un costo bastante accesible digamos mil dólares 700 dólares pero tú estás tranquilo de que nunca vas a tener un problema con esa propiedad y resulta que en el artículo de hoy que por cierto fue escrito en 1965 Paul Getty recomienda comprar el seguro de título en todas sus propiedades en todas tus compras en general este seguro no tienes que pedirlo en la escrituración automáticamente te lo van a te lo van a incluir ahí lo importante es que tú revises que está y por supuesto según la recomendación de Getty no lo rechaces cómpralo número 10 una vez que compres trata esa casa trata esa compra como una inversión de largo plazo en el largo plazo te va a dar mucho más frutos que si tú estás simplemente pensando en comprar y unos meses después ganarte unos miles de dólares con esa venta según Getty debes tratar a tu inversión como una inversión de largo plazo compra para rentar alquílala vas a tener muchísimos beneficios a través del alquiler en este video te muestro cuáles son algunos de ellos y termina Getty diciendo aclaración muy importante que estos pasos no te garantizan que todo va a salir bien estos pasos no te garantizan ni aplican para todas las compras es imposible generalizar en 10 pasos cualquier tipo de compra de bienes raíces sin embargo vas a estar mucho mejor preparado y en muchas mejores condiciones que aquellos que compren sin un plan o sin una estrategia si tú estás listo para comprar tu siguiente casa te invito a ver el siguiente video no te detengas tú puedes no te detengas no te detengas o sin una estrategia si tú estás listo te invito a ver el siguiente no te detengas no te detengas si tú estás listo